Vibarama es realmente el saber vivir dentro de valores, conocer los derechos humanos y tener elementos que nos van a permitir crecer más como personas. Vibarama y ha sido un libro, trae 28 capítulos con el nombre de Historias de la Lotería, que trae este juego tradicional que se llama La Lotería. Alrededor de cada una de las cartas de La Lotería se han generado pequeñas historias llenas de valores y que están enlazadas en cada uno de los capítulos del libro con un derecho humano. En esto se encuentran valores, derechos humanos, también emociones y por supuesto se tocan contenidos tan importantes como lo que es la no violencia, la no violencia de género y por si fuera poco también están las emociones. Vibarama es una plataforma que está hecha para todas las personas. Tenemos planes de clase desde preescolar hasta universidad. Pues tenemos una integración precisamente de todos esos capítulos lo tenemos en tres tomos y entonces la parte que buscamos es de acuerdo a los grados escolares que todos nos vamos a estar usando de tal manera que allí en esos tomos se encuentran secciones de valores, tenemos secciones de no violencia de género y por otro lado también tenemos una sección que es muy pensada en el desarrollo de las personas, clases de emociones y la inteligencia emocional pues bueno es un elemento que nos ayuda a que vayamos desarrollando habilidades. Tenemos mezclado todo esto y vamos desde una sección de clases de preescolar con audios, con audios como el cantarito. En una tarde cálida y hermosa de vacaciones paseaba feliz con mis papás alrededor de un gran parque lleno de frondosos árboles y variedad de flores donde algunos vendedores ambulantes ofrecían sus productos a toda la gente que pasaba comiendo helado y paseando a sus perros. También tenemos esta otra sección que es inclusión y es el lenguaje de señas. Entonces van a poder escucharlo y lo van a poder ver. Todo esto confone una plataforma que está hecha de 950 direcciones de internet. La comunidad estudiantil está reaccionando muy bien, está razonando lo que son los valores, razonando y entendiendo lo que son los derechos humanos y por otro lado los maestros también están teniendo un desarrollo muy interesante dado que desde el principio entran a estudiar ocho módulos. Dentro de las acciones que vamos a hacer es que mi barama también va a ser para todo el personal que está aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Para ahí entra es el distintivo que empieza desde bronce, plata, oro y platino. Entonces es para todos, para todo el personal que está aquí y para todo el personal que quieran disponer porque mi barama es es una plataforma creada con el fin y el objetivo principal es poder impactar benéficamente a nuestra sociedad y que más poderla impactar benéficamente que poder en un momento dado presentar una plataforma que tiene una capacidad de aceptar a 25 millones de personas. Lo único que queremos es que entren, que lo utilicen y que pueda repercutir para nuestra gente.